Aquí tenemos este equipo, es un KVIC 118, es un control para motores DC. Entonces vamos a, ya se hizo el mantenimiento preventivo y se cambió lo que estaba dañado y pues vamos a probarlo el funcionamiento. Aquí ya lo energizamos y ya tenemos nuestro voltaje del campo. Y lo que hacemos con el potenciómetro acá es regular la salida que iría hacia el motor. Entonces aquí lo tenemos en este bombillo que se encuentra acá a este lado. Entonces aquí se sube y se baja el voltaje de salida, ahí como lo podemos evidenciar. Entonces ya lo vamos a enviar para que el cliente lo pruebe allá con el motor.